qué onda camaradas buenas tardes tengan todos todos y todos no y todas las que ven el vídeo aquí les voy a hacer un pequeño vídeo acerca del filtro del packard el filtro secundario del packard mucha raza caramba como que si lo apreté muchos camarados me han dicho que batallan con el filtro del de este motor cuando lo cambian dicen que batallan para volverlo a arrancar qué es una lata qué es la peor pesadilla no hay mucha gente que aquí les inyecta aire aquí es una curva que le puedes abrir le bombeas pero estoy yo por lo regular yo nunca batallado salte desgraciado nunca he batallado yo con el filtro al cambiarlo nunca tengo que andar metiéndole aire a los tanques abriéndole aquí meterle aire acá jamás yo nomás con la pura bombita está poquito sucio ahí déjenme cambie el filtro y ahorita vengo ahí está ya volví ya le puse el empaque nuevo ya lo le puse aceite ahí se ven que está vacío ya nomás tienen que checar esta es una válvula de retención que todo esté bien va el filtro para adentro y a bombearle a bombearle bombearle hasta que se asome el diésel ahí arriba ahí tiene que venir ahí se ve ahí está llegando ahí está llegando viene para arriba poco a poquito se cansa esto vean ahí se está asomando el diésel lo ven ahí está arriba vamos a darle poquito más porque tiende a regresarse ahí así y va la tapadera rapidito antes de que se vacíe ahí está con eso suficiente seguimos bombeándole ahora me cambio de mano se siente durito y hasta que se sienta duro duro ahí es donde yo ya le doy aquí me procuro tardarme cerca de un minuto más o menos a darle a darle y a darle si vieron lo que se tardó desde aquí hasta acá se fue buen tramo ahora resulta que cuando lo que pones en la tapa se vacía se regresa de aquí hasta llenarlo pues lógicamente tienes que darle varias bombadas aquí las tantitas a darle a darle a darle a darle te cansas de una mano y darle con la otra ahí se está poniendo más duro y sigue le dando yo creo que ahí está y rondámoslo a prenderlo a ver que si me ha fallado de que tengo que volverle a conectar pero ahí debió haber prendido ahí debió haber prendido pero no más hay que darle aquí es todo no más dale hay veces que yo he flojado esta purga aquí pero no es necesario ya que el sistema al bombearle aquí se llena el sistema y vuelve y lo regresa el retorno así es que no hay que pero se hace y como digo hay mucha gente que aquí le inyecta aire verdad o diésel creo que algo así pero verán para no alargar el video nomás le voy a poner poquita pausa y le voy a seguir bombeando ya leí un poquito ahí vamos a darle se cansa bombearle ahí esta listo y es todo camaradas es fácil cambiarle el filtro del diésel ahí lo puedes apagar aquí ya no falla aquí lo apagas lo vuelves a prender y ya jala bien ahí esta listo ya ven que no es difícil cambiar el filtro este pues mucho más fácil porque aquí no ocupa bombear nada aquí no más cambias el filtro pones el filtro nuevo yo le he hecho diésela hasta aquí a este nivel lo aprieto y lo prendo como si nada haya pasado vean nomás acá aquí está el filtro aparentemente se ve bien oscuro nada más pero que si está tapado vean se infla como sapo ahí es ahorita lo fijamos a la basura porque no hay que dejar cochinero eso es muy importante no dejar basura donde te pares mantener los espacios limpios por ejemplo aquí te ocupas meter abajo del troque pues que esté limpio ahorita voy a echar poquita agua se metió el diésel espero les haya servido el tip camaradas los que traen pácar no se batallan no es ninguna vaya ya le vieron debí haberle bombeado más cuando leí el primer intento pero ya vieron que prendió un saludo a todos ustedes adiós adiós